¿Cuál es esa buena noticia que tenemos para nuestros amigos este año 2022? Bueno, a todos nuestros clientes y amigos, primero, feliz año a todos. Y para empezar el año con buenas noticias y respondiendo a tu pregunta, quiero mencionar el decreto ley 255 del 17 de noviembre del 2021. Resumámoslo en que este decreto ley lo que hace es extender un año más el interés preferencial que estará vigente para todas aquellas casas que tramiten o tengan o obtengan su permiso de ocupación a más tardar el 31 de diciembre del 2022. Actualmente en la banca local la tasa de interés preferencial está fijada para el 1.75, más o menos, algunos un poquito más, un poquito menos, dependiendo el banco. Pero es una excelente tasa de interés que obviamente te va a ayudar a obtener una letra mucho más cómoda al comprar tu primera vivienda. Y esta extensión el gobierno nacional solo la realizó por un año más. Pasado este periodo, probablemente sí continúe siendo interés preferencial, pero será de acuerdo a las condiciones del mercado. Y lo que dice la ley base es que la preferencial es el 3%. O sea que bien en el 2023 la tasa podría ser el 3%, lo sabremos en su momento, pero en este momento pueden disfrutar de la que se mantiene, que es el 1.75 y estará vigente para todo el año 2022. Ok, Evelyn. ¿Cuáles son esos puntos importantes que la gente tiene que saber para aprovechar el último chance de sacar su casa nueva? Ok, el paquete de beneficios que otorga el decreto 255 del 17 de noviembre del 2021 básicamente son tres. Uno, que la tasa de interés preferencial se mantiene para viviendas unifamiliares cuyo valor sea hasta la suma de 120.000. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si pasa este monto, pues ya no entra dentro de la categoría. El segundo punto es que esta ley de interés preferencial lo beneficiará los 10 primeros años de vida del préstamo. Ese sería el segundo beneficio. Y el tercer beneficio que usualmente los clientes o las personas suelen olvidar es que van a gozar de una exoneración de impuesto inmueble sobre su propiedad por 10 años. Recordemos que la propiedad debe ser nueva, una casa nueva y su valor no puede ser mayor a 120.000 para poder acogerse a los beneficios de esta ley. Aquí es muy importante mencionar esto. Ya sabemos que tenemos la extensión de un año más pero hay que recordar que la construcción de una casa toma de 8 a 12 meses. Eso significa que el momento ideal perfecto para usted es entre enero y febrero. Puede cotizar con nosotros, nos contacta y nosotros le vamos a dar todas las posibilidades para que usted pueda tener su casa nueva. Pero es muy importante empezar a cotizar desde ya, enero y febrero. Recuerden, las constructoras toman su tiempo. De lo contrario, va a suceder que las personas que nos pasaron este año quieren casas de entrega inmediata. Se nos acaba el interés preferencial. Ah, bueno, tenemos una. Ah, pero tiene que dar la vuelo completamente ya. Muchas personas no pudieron. Entonces, con tiempo, con calma, lo va a lograr. Sí, en efecto es así porque cuando el cliente habla de entrega inmediata, digamos que podemos encontrar en un inventario casas nuevas de entrega inmediata. Pero cuando hablamos de entrega inmediata, el cliente tiene que saber que de manera inmediata va a tener que pagar el abono inicial y de manera inmediata va a tener que pagar los gastos legales que son las escrituras. independientemente si hay o no promociones, porque muchas veces las constructoras tienen promociones, pero otras veces no. Entonces, al final termina siendo como un bloqueo de que aplico, pero no tengo la plata. Entonces, lo mejor es que el cliente haga su trámite en enero y febrero y va a tener entre 8 y 12 meses para organizarse financieramente, ya sea de manera individual o familia, para entonces cumplir con estos pagos y no estar ahorcado ni a final de año en correderas como pasó en este 2021. O sea, básicamente nos quedamos sin inventario de prota entrega porque pues todo el mundo quería la casa de allá para allá. No dejes que eso vuelva a suceder en el 2022 porque yo dudo mucho que el gobierno vaya a ser un año más de extensión. Ahora, Evelyn, nuestros amigos nos hacen caso y dicen, listo, voy a sacar mi casa entre enero y febrero con Prestige Panamá Realty. La pregunta es, ¿cuándo empiezo a pagar mi hipoteca? Ok, esta es una pregunta que nos hacen mucho y existe mucho esta duda. Las personas muchas veces tienen como, no sé si es el miedo inmediato de que si hago el trámite ya, tengo que empezar a pagar ya. Ok, no. Cuando usted hace un trámite de una hipoteca residencial de una casa nueva o una casa de segunda, siempre que sea financiada por un banco, usted empieza a pagar la letra mensual de su casa cuando la casa está titulada a su nombre por escritura en registro público. Por ejemplo, si usted está comprando una casa nueva en X proyecto residencial, como lo mencionó Willon, el proyecto se va a tardar entre 8 y 12 meses en entregarle su casa. Probablemente sea el mes número 11. Bueno, si estamos en enero, en noviembre probablemente usted se mude y unos 15 días después va a tener que empezar a pagar la casa. No antes. Y eso es una buena noticia para todas aquellas personas que necesitan plazo. La mayoría de las constructoras y más por todo este tema de pandemia hoy en día están brindando plan pago para pagar el agua inicial, plan pago para pagar los gastos legales, porque muchas veces está la promoción, otras veces no. Muchas veces el cliente quiere hacer algunas mejoras extras en la casa y se le brinda ese tiempo de construcción para que el cliente se prepare para pagar eso y no sea un golpe financiero fuerte a la economía familiar. Así como hay proyectos que tardan entre 8 y 12 meses, hay proyectos residenciales que son muchísimo más rápidos y se tardan entre 4 y 6 meses. Eso quiere decir que en ese periodo más corto usted va a tener que pagar el abono y los gastos legales. Entonces, como familia o como individuo, dependiendo de cómo usted está haciendo su decisión, es bueno preguntarse, ok, queremos la casa para dentro de 6 meses, dentro de 4 meses o dentro de 12 meses, ¿no? Porque en base a eso también es más fácil para nosotros ayudarlo a encontrar su mejor opción. Y cerrando nuestro punto de sacar tu casa nueva en el año 2022, Prestige Panamariati siempre tiene unas opciones interesantísimas. ¿Cuáles son esas Evelyn? Ok, antes de nada mencionarles que muchas veces el cliente lo único que sabe es yo quiero sacar mi casa y no tiene ni idea por dónde empezar. Al contactarnos, pues, usted va a recibir de la mano una asesoría idónea y sobre todo comprometida a encontrar para usted la mejor de sus opciones. Siempre va a poder ver en nosotros esa mano amiga que lo ayude a hacer una buena decisión y no sea solamente un negocio, porque el negocio siempre va a estar, pero más allá de eso está en que se va a hacer una inversión y va a ser su hogar por los próximos 30 años. Y por eso queremos recomendarle tres proyectos residenciales que cumplen con todo. Cercanía al Centro de David, excelentes acabados y sobre todo excelentes promociones en cuanto al tema de abono, en cuanto al tema de gastos legales. El primero de ellos es el residencial Vivenza, ubicado a 10 minutos del Centro de David. Súper bien ubicado cerca de la vía Boquete, tanto la nueva como la antigua vía Boquete. También tenemos el residencial Santa Catalina, ubicado a 7 minutos del Centro de David. Y lo que más me gusta de Santa Catalina es que para esta área no hay tranque. Y también el residencial Buenos Aires, que está ubicado a 12 minutos de David. En realidad pues hay dos rutas, hay una que está como a 12 minutos y la otra que está como a 10 minutos por el área de Aguacatal y por el área de San Carlitos. Pero me encanta este proyecto porque tiene abundante agua, tierra negra para todos aquellos amantes de las plantas, una naturaleza que rodea el proyecto que pues hace que sea mucho más fresco ver los niños jugar en el parque, igual para el desarrollo de la familia. Así que si desean conocer estos y otros proyectos, no duden en contactarlos. Y para cerrar este video queremos hablarles de unos amigos y una empresa nueva que está en la ciudad de David que se llama Corte Argentino. Corte Argentino es una empresa que se dedica a traer carnes al vacío. Tienen todo tipo de carnes, ya inclusive nosotros fuimos, compramos opciones para atender en Navidad y año nuevo. Y tienes vinos, tienes carnes, tienes la atención personalizada que el dueño está ahí personalmente y te da mucha asesoría de qué combinar los vinos con las carnes, etc. Así que queríamos mencionarles sobre ese nuevo negocio, ese nuevo amigo que tenemos en la ciudad de David. ¿Dónde está ubicado Corte Argentino? Está ubicado en la avenida Ovaldía al lado del banco BAC. Y recordarles que recién está iniciando el verano de este año 2022 y Boquete es una excelente opción para pasar tiempo en familia, pasar tiempo al aire libre y supuestamente, todavía hasta el día de hoy, tendremos Feria de las Flores y del Café del 13 al 23 de enero. Esperemos que todo se mantenga así y poder disfrutar este año de la Feria de las Flores y del Café. Así que dense una vuelta por Boquete y disfruten de sus actividades. Gracias por ver nuestro video y si te gustó, suscríbete a nuestro canal. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú.